El 70% de los clientes, antes de comprar, miran la política de cambios y evoluciones. ¿Qué ratios de devolución en los principales verticales son sanos? Es un coste que muy pocas marcas consideran y es un coste altísimo. Todo el tiempo que el producto en nuestra venta está valiendo valor. No es justo a un cliente que compra mucho y devuelve poco que le cuesta lo mismo que a un cliente que compra normal y devuelve mucho. Amazon en España vende containers de productos devueltos que no los quieren procesar de vuelta. Cuando estás creando una categoría, moverte rápido es muy importante. Ninguna startup es tan sexy como parece desde fuera, ni tan mierda como parece desde dentro. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Fernando Pedrazco, fundador y CEO de Revenue, un SaaS que transforma las devoluciones en e-commerce que son un painting de as, como dicen los americanos. Eso es un dolor, pues lo transforman en nuevas ventas y fidelización. Que esto es maravilloso. Bienvenido, Fer. Muchas gracias, Corti, por tenerme aquí. De nada, un placer. Parte de la culpa, a ver, nos conocemos ya hace tiempo, te tenías ya que haber pasado, ya ibas tardando, pero todo se ha dicho que hay aquí un señor que nos acompaña hoy, el que esté viendo el vídeo, a lo mejor lo está viendo ya. Pero si no os lo escucháis, pues no sabéis quién es. Pero que es una persona que tengo mucho aprecio, que ha sido, ha formado parte de ProductHackers, y en el fondo es también de la familia, ya no está en ProductHackers, pero es parte de la familia de ProductHackers, que es Rubén Mancera, que ahora está liderando un proyecto, Community Hackers. No tiene nada que ver con ProductHackers, pero el Hackers lo mantenemos, porque va de comunidades, ¿verdad, Rubén? Sí, sí. Yo soy ahora como el pivo lejano que os visita de vez en cuando, ¿no? Bien, bien. Ahora empujando un proyecto para hacer crecer y diseñar comunidades para marcas. O sea, pues, bueno, marcas que quieren generar un impacto positivo en el mundo. Así que, a tope, a tope. Gracias a tope. Gracias por invitarme. No, no, gracias por ver por aquí. De vez en cuando te tenemos que tener, que así te tenemos y charlamos. Y, oye, si encima nos generas hay un poco, como en este caso, ¿no? La picazón para tener a un crack como oferta también por aquí, genial. Bueno, le voy a dar caña. Si no, luego la gente que escucha el podcast dice, es que habláis mucho antes de entrevistar al entrevistado. Venga, vamos para allá, que tenemos prisa. Vamos a preguntarte, Fer, un poquito. Un pitch de revenue. Vamos a ubicar. Yo he hecho una descripción súper rápida, muy ligera. Seguro que hay un poquito más de caña por debajo. Pitch de revenue. Nosotros lo que hacemos es ayudar a que las devoluciones nos hagan dolor de cabeza y que las marcas puedan maximizar su rentabilidad unitaria. Como dicen los americanos, el per unit profitability. Esto lo hacemos haciendo que las devoluciones no sean dolor de cabeza, intentando pasar la mayoría de las devoluciones a cambios y las devoluciones que quedan, pues, fidelizando al cliente con una experiencia brutal, ofreciendo también reembolsos instantáneos, que diría que es como la salsa secreta de todo esto. Qué guay, que hay una parte ahí financiera que, bueno, luego contaremos. Por profundizar también un poco en esto, ¿no? Muy seguramente el que esté súper metido en e-commerce entenderá la problemática, pero como también hay gente que nos escucha que no está tan metido al mundo de e-commerce, profundicemos en este problema de las devoluciones. ¿Por qué son un problema en e-commerce? ¿Cómo se solventaban hasta ahora? ¿Y cómo lo solventáis vosotros? Has dicho, no tiene una serie de ventajas. ¿Cómo estáis midiendo y cómo está impactando eso en el panel de un e-commerce? Pues, tío, es muy buena pregunta. Yo creo que las devoluciones antes no se solventaban de ninguna manera porque no era un problema. Es que el problema lleva estando cinco años, no más. Antes, pues, sí, había alguna fricción, pero no era un punto tan relevante en el Customer Journey, ¿no? Ha habido, yo siempre hablo de que el e-commerce es una de las industrias en las que está todo el mundo intentando entrar, intentando cambiar el paradigma de cómo se hacen las cosas. Si echamos la lista atrás, hace diez años, lo que era, lo que el envío solía hacer entre cinco o siete días, el envío de una compra online y el estándar, o sea, y el premium y super express era dos o tres días. Y tienes que pagar un dineral. Entonces llegó Amazon, que son más listos que todos, y lo que hicieron fue decir, yo voy a empezar a enviar en un día y encima gratis. Y todo el mundo pensó que estaban colgados. La realidad es que, obviamente, cuando estás cobrando diez pavos por un envío express, que son dos o tres días, y llega a Amazon y no cobra nada, y lo hace en un día, todo el mundo pensó que eso, que se van a ir al hoyo, ¿no? Que idea tan buena, pero qué mal va a salir. Pero es que fueron especialmente inteligentes porque lo que se dieron cuenta es que el juego aquí estaba en hacer que la gente te comprase a ti. Y que la impulsividad, la compra impulsiva, que en e-commerce está ahí y las marcas no lo sabían, la compra impulsiva, los que compran de manera impulsiva pudiesen ver su producto cuanto antes. Entonces, lo que estaban haciendo es pasar una palanca de coste que el envío le convirtieron en una palanca de marketing. Y eso sí es fácil. Lo que hicieron es conseguir una palanca de marketing, pasando un coste a un potencial ingreso. Es que es muy brillante. Y ellos abrieron los ojos a la mayoría de empresas que se dedicaban al sector e-commerce para darse cuenta de que esto era posible. ¿Qué otras palancas de coste había que te podían servir para fidelizar al cliente o para vender más a nuevos clientes? La siguiente disrupción ya hace como 7 años, aunque las empresas llevan tiempo antes, pero cuando realmente pisó fuerte, fue hace 7 años, era el pago a plazos, ¿no? El buy now, pay later, que eran paga ahora, compra ahora y paga después. Y esto, ¿por qué tiene tanto tirón? Todo esto, por supuesto, desde un punto de vista personal. El tirón para mí es porque, claro, empiezas a ver que es súper rentable vender online, que los costes son bajísimos versus tener tiendas, y que había que meter a toda la gente por ese embudo como fuese posible. Y cuando te puedas saber cuál es la mayor fricción, la mayor fricción es pagar. ¿Por qué no paguen? Que paguen más tarde cuando detienen el producto, que les va a encantar seguro. Y desde entonces, no ha habido una disrupción así de grande, como la que hubo con el Vuelta siguiente, o con el buy now, pay later. No la ha habido. Y a eso se suma que el coste de adquisición no para subir. No para subir. No sé si el dato es 222% en los últimos 5 años. Una locura. Y va a subir más ahora con todos los cambios de privacidad de Apple y Google, va a subir más aún. Entonces, las marcas están desesperadas por fidelizar a los clientes. ¿Y cómo fidelizar a los clientes? Con un mail muy sexy. Enviando el producto con un olor a tu colonia. O con una tarjetita esquita a mano. Todo eso, por supuesto, ayuda, pero no escala. Entonces, es ahí donde la importancia de fidelizar al cliente en la post-venta, en las devoluciones concretamente, es una gran oportunidad. Y las devoluciones que además han subido mucho el ratio de devoluciones. Ha ido subiendo porque el cliente, de manera natural, va buscando razones por las que comprar. Va buscando razones por las que comprar. Y llega un momento donde, si te lo miran el día siguiente, no pagas coste de devolución, pagas a plazos y lo que sea, es que te compras cuatro productos y devuelves tres. Te quedas uno, que es el que quieres. Entonces, eso es lo que se conoció como bracketing, comprar más de la talla de un solo producto. Y eso se extendió muchísimo en todos los países. Empezó en Alemania y ha ido bajando al resto de países, afectando a España. Un rato de devolución subiendo mucho, marcas necesitando fidelizar. Ahí hay una intersección que es muy clara. Es como los clientes ahí. Por poner un pequeño dato, has dicho Alemania. Me cuesta de gente que conozco vendiendo moda, accesorios, tal, hablando Alemania, cerca del 80% de devoluciones. En algunos casos, o sea, casos a lo mejor más extremos, pero del 40% no bajas y te vas del 40% al 80%. También, vuelvo al mismo, para el que no esté metido en e-commerce, a veces no se magnifica el problema que puede ser. Total. A ver, el problema es muy fácil de explicar. Tú vendes 100% y te devuelven 50%, es que no has vendido 100, has vendido 50%. ¿Sabes? Entonces, es que es un dolor las devoluciones. Las devoluciones son siempre... Más los costes que te conllevas, ¿eh? Más los costes que te conllevas a 50 devoluciones. Las devoluciones tienen cuatro costes asociadas. Lo primero es el menos ingreso, ¿no? Esto no es una venta, es un ingreso menos. Entonces, cuando tú vas a tu cuenta de pedras de ganancias, tienes que has vendido tanto, y la siguiente línea es ¿cuánto te han devuelto, no? Es el primer coste. El segundo coste, que es brutal, es el coste de la logística de todo esto. Que yo tengo que ir a casa de Corti a coger el producto, o tengo que poner disponible un punto de drop-off para que lo deje Corti, eso tiene que venir a mi almacén, hay un tránsito que cuesta dinero, más luego mi almacén dedicando recursos para revisar el producto, para ponerlo a la venta de nuevo. Y eso es un coste súper alto. Pero es que esos dos costes suman un tercer coste, que es el coste del valor que ha perdido ese producto por no estar a la venta. Que es un coste que muy pocas marcas consideran, y es un coste altísimo. Tú piensas que cuanto menos tiempo esté a la venta, más cerca está de rebajas. Menos tiempo tienes para capturar a los clientes dentro de ese valor de producto, de ese tiempo de producto. Con lo cual, está perdiendo valor. Entonces, restocar los productos y ponerlos rápido, más o menos en un contexto como el actual, donde medir inventario es más importante que nunca, porque lo ves, es un coste monumental. Y a eso se suma un cuarto coste, que es el coste hundido de adquisición del cliente al que ha comprado, ha devuelto, ha odiado el proceso de devolución y no lo vuelves a capturar en la vida. No te lo encuentras, nunca más. Entonces, claro, son cuatro costes que cuando ves el impacto, es que le están comiendo muchos ingresos. Muchos, muchos. Qué bueno, tío. Me encanta la propuesta de revenue porque tiene como un doble beneficio, ¿no? O sea, para las marcas, está claro, ¿no? Fidelizas clientes, o sea, convierte la devolución en una oportunidad, reduces costes. Seguro que podéis dar, luego si queréis comentar, datos muy valiosos que se recogen al usar la aplicación, que te pueden ayudar a crear mejores productos o afinar las tallas o lo que sea. Y, obviamente, mejora la reputación de la marca porque es una experiencia para el cliente buena. Y ahí va la segunda parte. O sea, una es para las marcas, pero es que el cliente también se beneficia de una devolución más rápida, de un proceso más seguro, más confiable. ¿Qué más beneficios podéis aportar tanto a marca como a cliente? O sea, ¿qué más beneficios aporta revenue al proceso de compra? Ya son muchos, ¿eh? Pero, bueno, hay un dato que es interesante, que es que Shopify sacó un dato que es que el 70% de los clientes, antes de comprar, miran la política de cambios y evoluciones. En el fondo, antes miraban cuánto tiempo tardaban en enviar la marca, todo el mundo asume que era rápido. Luego veían qué medios de pago tenía, todo el mundo asume que hay un montón. Entonces, lo siguiente, para que el cliente busca ver si le convencen y para comparar entre diferentes marcas, es el proceso de cambios y evoluciones. Ofrecen cambios, ofrecen evoluciones, cobran la devolución, no la cobran. ¿Es enviando un mail o un formulario farragoso? Lo puedo hacer yo de manera autónoma, ¿no? Entonces, cuando tienes este 70% de gente que mira antes la política de cambios y evoluciones y pones en grande, hago cambios en dos días, hago reembolsos instantáneos y toma, eres autónomo, eso claramente afecta a la conversión. Luego, diré muchas métricas. Y todas las métricas que digo es porque están contrastadas. ¿Cuánto afectamos en la conversión? No está contrastado, es muy difícil de saber. Porque puede ser que haya afectado a la conversión positivamente, que han sacado un producto nuevo estelar, que han cambiado la página de portada de la web, con lo cual es difícil de demostrar. Pero, con sentido común, a mí se me hace bastante obvio que afecta en la conversión cuando una política de cambios y evoluciones es muy atractiva. Por seguir un poco en todo esto también, al final ya desde hace tiempo tenemos legislación, ¿no? Al final creo que son en e-commerce, tienes 14 días de plazo de devolución. Pero es verdad que esa legislación es un poco laxa, ¿no? Dentro de la política o de lo que tú estás obligado, un poco lo que estás contando tú, Fer, ¿no? Puedes ser más friendly o puedes hacerlo más complicado. O sea, alguien, bueno, yo tengo un caso en casa, hace poco mi mujer ha comprado algo y le ha costado hasta saber cómo tenía que devolverlo, ¿no? Es decir, se puede devolver, pero es muy complicado. Y también yo creo que además de cambios en legislación y tal, estamos viviendo como pequeños cambios, yo creo, en el contexto de todo el mundo de esto del e-commerce, ¿no? Y hay marcas que están empezando a cobrar por las devoluciones, porque las puedes cobrar. Incluso Amazon, que sigue siendo bastante friendly con todo esto, pues ya hay gente a la que le está limitando. Cuéntanos un poco la evolución en este espacio, porque yo creo que debido a lo que has dicho tú antes, hay mucha más tasa de evoluciones porque la gente se está acostumbrando a comprar online y compra más. Y además, hay una reacción del mercado, también que son las marcas cómo se van adaptando, algunas usando soluciones como la vuestra y en otros casos se está complicando. No sé cuál es tu visión sobre todos estos cambios. Que es un mercado que está, o que en el momento actual del mercado está agitándose mucho con todo el tema de las devoluciones, es indudable. Para mí, yendo a los diferentes puntos que has sacado por ti, el tema de la legislación, para mí está muy desfasado ya, ¿no? Ellos, lo que es registrar la ley de comercio española y es similar en casi todas las leyes de la Unión Europea, es que hay 14 días para devolver el dinero. La marca está obligada a devolver el dinero 14 días. La pregunta es, ¿desde cuándo? Porque no lo limitan bien. Y es desde cuando el cliente pide la devolución. ¿Y si el cliente luego no lo entrega nunca al carrier? ¿Y si le tardan en dejar un punto drop-off? ¿Eso cuenta o no cuenta? Entonces, la ley no ha ido evolucionando, que vamos a habituar en la regulación, ¿no? Pero no ha ido evolucionando con la velocidad que ha tenido la evolución de las devoluciones en el mundo e-commerce. Si e-commerce es una industria que evoluciona rapidísimo, devoluciones en los últimos 3-4 años evolucionan más rápido aún. Con lo cual, la parte legal para mí está completamente desfasada. ¿Cómo veo yo el tema de las devoluciones? Yo creo que las devoluciones son un mecanismo para el diagnóstico de que te la está dando tu marca. Y creo que es un mecanismo muy interesante. Os pongo un ejemplo. Hablaba hace un tiempo con una marca que vendía como un millón, poco menos de un millón, en ropa de mujer. Y celebraban las dos fundadoras que tenían un rato de devoluciones del 16%. Y lo celebraron. Y yo ahí las fui a pinchar y les dije, estáis felices, ¿no? Con el rato de devoluciones del 16%. Y yo, estamos felices. Y les dije, pues igual no deberíais estarlo. Porque vos estáis cobrando 25 euros por devolución, entonces nadie os devuelve. Pero entonces no os van a volver a comprar en su vida. O os están comprando solo clientas fieles y no estás capturando clientas nuevas. Clientas que saben qué tal es la talla, el tipo de tejido que esperan y demás. Y el color y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es una palanca de diagnóstica para entender que celebrar un 16% de rato de devoluciones a una marca de moda femenina de ropa invitada no está bien. Lo que voy a estar centrándote es, ostras, esto me está diciendo que no estoy vendiendo clientas nuevas. A la semana, yo me acuerdo que me aposté a acciones de revenue. Me dije, me aposto a acciones de revenue a que si hacéis un análisis estéis vendiendo a clientas muy fieles. Pero a muy pocas tiendas nuevas. Lo hicieron y salía así. Entonces, yo creo que es una palanca de diagnóstica estupenda. También una palanca para entender si estás haciendo unas buenas fotos del producto, una buena descripción, si estás tallando bien. Todo eso es, las devoluciones son los únicos que te van a dar ese dato. Y es interesante porque yo creo que no hay que pensar tanto en el rato de devoluciones que por supuesto, sino en qué información te están dando esas devoluciones. Poca gente va a esa segunda parte, ¿no? Se ponen, se obsesionan con un rato de devolución altísimo y no piensan, oye, ¿esto cuánto me puede ayudar? Si no entiendo bien, hacer crecer mi negocio, ¿no? O hacer crecer mi negocio a ser más rentable en este crecimiento que estoy teniendo. Sobrecobrar o no por las devoluciones. Yo no me suelo mojar mucho en esto. Porque creo que cada marca es un mundo. Y creo que ha habido grandes empresas diciendo que corran por las devoluciones por un tema de sostenibilidad, cuando en realidad no era quizás tanto por sostenibilidad, sino para ser más rentables. Entonces, es un poco complejo dar una respuesta. Yo lo que digo es, en un mundo donde todo el mundo corra por devoluciones, el rato de devoluciones no baja. ¿Me explico? Al final, si tú corras por devoluciones, pero tu competencia no, tu competencia va a tener un rato más alto, pero es posible que se llegue a clientes tuyos porque no cobran. Si todo el mundo cobra por devoluciones, lo que hará la gente es decir, uy, me están cobrando cuatro horas por devolución. Pues entonces lo que hacer es comprar más productos para devolver el 90% y diluyo el coste unitario de la devolución entre un montón de productos. Entonces, incluso puede incentivar a comprar más. Entonces, yo creo que no hay que pensar tanto y no hay que ir a un modelo donde se cobra por la devolución porque sí. Hay que entender bien cuáles son las razones por las que tú, como marca, lo haces y luego yo soy muy partidario del modelo, que todavía no está muy de moda, pero el modelo dinámico de coste de devolución. Creo que no es justo a un cliente que compra y devuelve mucho y devuelve poco que de acuerdo a un cliente que compra normal y devuelve mucho. Es lógico, ¿no? En el fondo. Entonces, yo creo que esto nos ha hecho por falta de datos, soluciones como nosotros que además hacemos un perfilado del cliente final, podemos dar estos datos a las marcas. Entonces, estamos trabajando mucho en cómo poseer las marcas hacer una política de cambios y evoluciones de dinámica en base al cliente. Qué chulo esto. Sin llegar a ese nivel no individual porque ya hay que trabajar con vosotros, ¿no? Eso es las marcas. Así que has hablado de ratios de devolución. ¿Qué ratios de devolución en los principales verticales son sanos? Porque me ha parecido un dato interesante, ¿no? Te está pasando algo, es demasiado poco. ¿En qué rancos nos movemos? Pues mira, yo diría que hablo de España, ¿vale? Luego si quieres hablamos de Europa o de Alemania o de Reino Unido, que son diferentes bichos. En España, moda invitada por debajo de un 30% es raro. Y puedes tener por debajo del 30% si cobras un dineral, que es lo que están haciendo muchas marcas. O porque devuelves el dinero en crédito en tienda y no devuelves el dinero en efectivo, cosa que roza la legalidad. Vamos, un 30%, 28-30% para mí tiene sentido. Calzado está justo por debajo. Calzado estará en España en torno al 22-25%, más o menos. La ropa masculina se devuelve bastante menos, en torno a un 20%. Moda femenina no de invitada está junto con calzado, 25% altos. Y luego también depende, ya no solamente es por vertical, sino por producto. Los pantalones, si tú tienes tres tipos de pantalones, pantalones con tiros más alto, con tiros más bajo, pitillo, anchos y demás, los pantalones tienen un ratio de evolución bastante alto. Porque es que incluso las mismas marcas que venden diferentes pantalones por tipo de pantalón te llaman diferente. Entonces, un vaquero eres una 34%, cuando con un chino eres una 36%. Qué curioso todo esto. Yo doy fe que para la misma talla hay algunos pantalones que me he comprado, parece que llevo un saco y me lo he tocado. Aéreo, digo, soy perfil tío, que los tíos yo creo lo devolvemos menos por pereza. O sea, me refiero, yo me pongo ahí, me cojo una cuerda, me la da toda y arreglo. Nos queda todo bien, Corti, nos queda todo bien. Va a ser eso, va a ser eso. A mí mi mujer hay veces que no quiere salir conmigo a la calle, dice así, Bueno, todos los hombres hemos pensado que se me queda grande para cuando engorde o se me queda pequeño para cuando adelgace, ¿sabes? eso lo hemos pensado todos. Total. Decías también de ratios de Europa, ¿no? En Europa, me consta que Alemania, por ejemplo, son mucho más altos. No sé si países principales, ¿cómo ves que funcionan? Alemania, el problema que tiene es que viene, yo intento explicar mucho las tendencias del mercado con, de devoluciones, incluso envíos en e-commerce con cuál fue la marca que les hizo crecer, ¿no? ¿Con quién hemos crecido en España? Hemos crecido con el Corde Inglés, que había mucha confianza, hemos crecido con Inditex, mucha confianza, el Corde Inglés te decían que se nos está satisfecha todo el dinero, pero como los procesos de evolución eran tan infernales, la realidad es que no es un mercado donde hayamos crecido con marcas que te ayuden a devolver. No hemos crecido con eso. Tú cuando vas a Alemania y han crecido con Zalando, Zalando es que poco más y te pagaba porque devolvieses, ¿no? Entonces, eso ha sido una deformación de cómo crecen los mercados. Para lo bueno y para lo malo, el mercado alemán está mucho menos concentrado en los top 5 players y es 6 veces España. Y el mercado inglés es 6 veces España también. Y Inglaterra con que ha crecido, pues aparte con los típicos self-features y demás, ha sido con ASOS y con Buhu, que también modelo Zalando, ¿no? Compra rápido y devuelve rápido. Entonces, en Europa, donde se suma otro challenge ahí que es que en Alemania, hasta hace muy poquito era muy normal pagar con una factura que te enviaba la marca cuando te recibías los pantalones, la camiseta y demás, tú no habías pagado nada, marcabas lo que te quedabas, lo devolvías y entonces te cobraban. Entonces, claro, si la dolorosa no ha pasado, eres mucho más exquisito a la hora de ver cómo te caen los pantalones, si la dolorosa ya pasó, entonces quizá seas más laxo. De manera que Alemania, por los métodos de compra que tenía y por los grandes e-commerce que las han hecho crecer, tiene una cultura de devolución mucho más alta, mucho más alta, además, hasta hace nada por ley, digo hasta hace nada porque no sé cuál es el último estado, pero hasta hace nada era ilegal volar por las devoluciones también. Entonces, normal que en Alemania se devuelva tonto. Eso sí, si quieres jugar este juego, en Alemania quizá repercute el coste de la devolución en tus ventas, en tu valor de producto, perdón, es un valor, un 25% superior de España y quizá eres más rentable. Entonces, en general, Alemania y Reino Unido, pues Alemania no llega a ser un por dos, pero casi, en todos los ratios de evolución y Reino Unido un 50% más aproximadamente, Francia y Italia están bastante parejos y el resto de países pues hay un poco entre medias entre Reino Unido y España. O que tiene más alto, pero poco más. Mola. Yo creo que más o menos. Sí, nos has dado, mira, pues has hecho un mastercillo rápido para ubicar a todo el mundo. Así, todos los que no estén escuchando que tengan un e-commerce ya se hacen una idea de dónde deberían estar y los que no tengan un e-commerce pues ya entienden mejor el problema. Fer, también molaría tangibilizar lo que hacéis, ¿no? Es decir, alguien nos está escuchando, imagínate un e-commerce y dice, esto me suena bien. Vale, ¿cómo funciona el revenue? O sea, ¿cómo se integra y luego cómo es el proceso? ¿Hasta dónde llegáis en la evolución? Porque me consta que en esto de las gestiones de evoluciones también hay distintos modelos. En Estados Unidos hay hasta redes de almacenes, ¿no? Y se encargan hasta de toda la parte logística que creo que eso no lo tratáis vosotros. ¿Qué es lo que se? ¿Espera uno cuando integra revenue y cuál es el flujo que siguen los usuarios? No esperaba sorprenderte, sorprenderte, pero sí tocamos la parte de logística también. Ah, mira, pues eso no me la sabía. Qué bien, bien. Nosotros lo que hacemos es, hay diferentes componentes a la hora de hablar de gestión de evoluciones, ¿no? Por un lado está la gestión del producto físico, por otro lado está la gestión del flujo del cliente, cómo hace el cliente para volver. Y por otro lado está el reembolso, ¿no? Son como tres mundillos. Empiezo por la parte del cliente. ¿Cómo interactúa el cliente con la marca cuando tiene revenue? Pues el cliente va a un portal que está completamente adaptado a la imagen de marca donde metes uno de pedido y su email, ve lo que compró, el eje que quiere cambiar o que quiere devolver, puede devolverlo y por un lado puede cambiarlo, se lo cambia además nosotros tenemos la opción de cambiar por cualquier tipo de producto, cualquier precio, cualquier cosa y acaba el proceso, ¿no? Por otro lado está la parte del producto físico, cómo se devuelve el producto físico, esto que es, ¿no? Nosotros tenemos cientos de carriers integrados a nivel mundial, tenemos acuerdos nosotros también con algunos carriers que son para nosotros de muy buena calidad y además con un precio que nos dan bastante competitivo, entonces la marca puede elegir si quiere trabajar con sus proveedores logísticos o con los nuestros. Como está integrado, en cuanto a un cliente pide una evolución o un cambio, yo automatizo todo el proceso, incluso a nivel internacional, la parte de aduanas con Estados Unidos, con Inglaterra y demás, lo hacemos todo y nos integramos también con el almacén. Entonces, tenemos visibilidad sobre todo lo que ocurre a lo largo de la vida del producto hasta que se ha restocado. Incluso podemos nosotros hacer la gestión del restocaje. Y luego está la parte del reembolso. Hay un dinero, un flujo de dinero que tiene que volver al cliente. Nosotros damos opción a las marcas de que le vuelva ese dinero en cuanto el cliente pide la evolución. O sea, todavía tiene el producto y va a tener el reembolso. Obviamente, todo el mundo me hace la pregunta de ¿y qué pasa si luego no devuelvo o devuelve el cliente mal el producto? Asumimos nosotros el riesgo. Para eso tenemos este modelo de riesgos que nos ayuda a entender a qué clientes queremos ofrecerlo o no un reembolso instantáneo. Y luego una parte que es importante, perdón, que es la parte del cambio. nuestras marcas con esta posibilidad de hacer cambios por cualquier tipo de producto y además lo que llamamos cambios instantáneos que es enviar el producto nuevo sin esperar a que envíe el anterior al cliente. Es decir, a tu cliente le dices tío, que te va a llegar el sábado y el sábado es cuando tienes la boda. No te preocupes. Te tardes uno o dos días en que tengas el producto nuevo. Se incentiva mucho la cantidad de clientes que piden un cambio y por otro lado le quita mucho estrés a la marca porque no tiene que esperar que bloquear el producto que le ha pidido el cliente ni nada de gestión de stock. Efectivamente envía el nuevo y para ello es un envío y una devolución. Y asumimos también el riesgo de que el producto no haya. Entonces, ¿qué están consiguiendo las marcas? En otras palabras. Automatizando completamente el proceso de logística inversa e incluso ahorrando costes. Tenemos partners que tienen redes de almacenes para consolidar lo que decías tú, por ti. Vamos, automatizan el proceso, dan una experiencia de cliente brutal y encima esto se tangibiliza y se ponen unos números que es cambios. Estamos consiguiendo ratios de cambios del 40%. Es decir, casi uno de cada dos clientes que compra, o sea que devuelven, no devuelven sino que hacen un cambio. Además, al ofrecer cambios por cualquier tipo de producto hay un upsell, una venta nueva. El cliente es sorprendente pero compra productos más caros habitualmente. Pero como ya pagó en su momento pues esos 10 euros de más no le afectan. Un 14% eso es como es medido. Entonces, ratio de cambios de 40% 14% de upsell. Y en todos los que devuelven, que siempre hay gente que devuelva, estamos aumentando. La tasa de recompra, es decir, clientes que después de volver compran, la estamos aumentando sobre la tasa que tienen un 40%. Aumentando el número de compras que hacen esos que vuelven a comprar un 28,8% y aumentando el average order value casi un 50%. Entonces, al final, lo que estamos consiguiendo efectivamente es nuestra misión y es mejorar la rentabilidad unitaria y hacer que las devoluciones no sean de honor de cabeza. Porque todo lo operacional te lo quitas del medio, el cliente está feliz con una interfaz que funciona fenomenal y encima puedes ofrecer todos estos servicios adicionales que nadie más ofrece en el mundo de envuelve y de una ventana. Qué bueno. Oye, o sea que prácticamente de todo el proceso de devolución tenéis como trazabilidad a blockchain desde el minuto uno hasta que vuelve a estar en marcha. O sea, si yo quisiera contratar tuviera un e-commerce y quisiera contratar Reveni, ¿de qué me tendría que preocupar? ¿Qué integraciones son las más adecuadas? ¿Con qué herramientas funcionáis mejor? Y luego, ¿qué fricciones os suelen poner los clientes? Porque a priori veo muchísimas ventajas. Hay pocas fricciones. Incluso la parte de fraude, o sea, el fraude que podía darse con las devoluciones y tal, si no te he entendido mal la asumí vosotros, ¿no? El riesgo. ¿Qué fricciones puede tener un cliente ante vuestra propuesta? Pues la mayor fricción es pagar por algo vinculado a las devoluciones cuando antes no pagaban. Entonces, lo que te va a decir un director financiero es que yo me va a costar, encima me va a costar que me devuelvan, ¿no? Luego, cuando ya vas trabajando sobre esto es bastante fácil explicarlo. O sea, la realidad es que estamos vendiendo mucho. Llevamos un poco más de un año y medio de producto y tenemos bastante más de 100 clientes, ¿no? Entonces, más de casi dos clientes a la semana hemos firmado. Y ya no solamente en España, sino en otras geografías. Entonces, fricciones no estamos teniendo muchas. Rubén, cuando hablabas antes del tema de integración, yo soy partidario del que nos integren hasta lo que puedan. ¿Por qué? Porque hace que nuestro producto sea mucho más pegajoso, ¿no? Dicho esto, lo habitual es integrarnos con, hoy entre los carreres los tenemos integrados, integrarnos con el almacén, integrarnos con el CMS, Shopify, Magento, Presta, o lo que sea, y habitualmente también integrarnos con el RP. Los clientes grandes tienen un buen RP, de alguna devolución tiene que salir siempre un albarán y una factura rectificativa y eso se tiene que crear de alguna manera. Entonces, estamos integrados con los Odoo, que sabes muy bien, Rubén, estamos integrados también con Avision, estamos integrados con Business Central, con NetSuite, estamos haciendo toda la integración y casi terminada, con casi todos, básicamente. Qué guay. Les comento antes del restocaje, que yo creo que es una de las cosas que la mayoría de gente no entiende lo complicado que es. Restocar es, me llega un producto devuelto, claro, pero es que eso no se puede poner a la venta fácilmente. Me gustaría explicarles un poquito más el problema del restocaje, que incluso en algunos verticales tipo moda es más dramático, porque esas prendas hay que plancharlas o lo que sea. ¿Qué hacéis ahí? ¿Cuáles son los problemas? Y está un poco conectado a lo que te he contado antes, que hay soluciones, por ejemplo, en Estados Unidos sí que me suena, que se encargan del restocaje en los casos en los que el merchant no quiere restocar. ¿Qué quiero decir? Hay situaciones o productos donde no te compensa el coste de restocar, sino que se genera y una red por debajo de reventa de sus productos. De hecho, juraría que Amazon en España vende containers de productos devueltos que no los quieren procesar de vuelta. O sea, para que la gente entienda hasta qué punto es un problema de restocar, que a veces Amazon prefiere venderlo en bulk que realmente volverlo a poner a la venta porque tiene un coste grande. Esto depende mucho de la industria, pero por supuesto, el problema de restocar es un temón, sobre todo en juguetes y electrónica. En los dos, el restocaje es brutal. Es un problemón. ¿Por qué? Porque tienes que seguramente que el producto está perfecto para poner de nuevo a la venta. Que no le falta un tornillo, que no le falta nada. Entonces, ahí sí que hay una subindustria monumental de venta de productos que se han devuelto, que se lo venden a un intermediario que lo lleva a vender a otros países con un descuento. Es brutal ese tamaño. En moda pasa menos. Pasa menos porque si el producto está medio bien, se plancha, se pone a meter en una caja y se envía. Se pone a la venta y se envía. Ahí, por supuesto, el tema de calzado. Pues calzado, si tú te lo has probado en casa y eso está un poco sucio, pues tenéis que limpear la suda. Y hay protocolos en los almacenes ya para hacer esto. Luego también hay intermediarios que se dedican solo a esto. ¿Qué pasa? El coste de estos intermediarios habitualmente es medio alto. Entonces, es muy interesante para empresas de semilujo, como dicen los ingresos, es affordable luxury, ¿no? Que tiene que ser el producto perfecto, oliendo perfecto y el margen es muy alto, pero la mayoría de los e-commerce no está el problema, ¿no? Lo de planchar y reacondicionar, que llaman. Entonces, yo creo que el mayor reto del restocaje es entender que todo el tiempo que el producto no está en la venta está poniendo valor. Es más, todo el tiempo que el producto no esté vendido está poniendo valor. Entonces, tienes que ser rapidísimo en que el cliente, en incentivar al cliente, una vez que ha tomado la decisión de devolver, devolver rapidísimo, que no tarde siete días. Y eso Amazon lo hace muy bien. Amazon lo que te dice es, tienes dos ventanas de devolución. La primera ventana de lo que habla es, desde que has comprado hasta que pillas la devolución, ¿cuánto tiempo tienes? Treinta días. La segunda ventana es que te doy catorce días para que el producto lo tenga el carrier, para que lo des deje en un punto seguro. Si no lo has dejado en catorce días, no se va a procesar esa devolución. Esto no lo hacen muchas marcas y yo no lo incentivo mucho. Oye, una vez que el cliente te ha tomado la decisión de devolver, haz que devuelva cuanto antes para que tú, ese productor, puedas recibir al almacén, poner la ventana de nuevo y venderlo. Entonces, el resto que hace, más que un problema operacional, yo creo que es un problema de entender cómo de grande es la oportunidad y trabajarlo. Una vez que lo trabajas, la verdad es que creo que puede no soltar el problema en moda. Qué buenos puntos y nos ha dado el contexto. Un poco unido a lo que le contestas antes a Rubén. Al final, estáis teniendo buena acogida en mercado. ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? Es decir, ¿cómo ganáis dinero? Has hablado de que ahora de repente los merchants dicen hay que pagar por gestionar las devoluciones. ¿Qué os pagan? ¿Os pagan un fee? ¿Es una comisión? ¿Tenéis distintas formas de ingresos? Porque hay una parte financiera en el fondo también, que entiendo que ahí tiene... Cuéntanos toda esta parte. Nosotros tenemos dos tipos de precio. El precio para la plataforma en sí misma. Cobramos un fee como cualquier SaaS, cualquier plataforma, cualquier software. Y luego tenemos el precio de lo instantáneo. Allá donde asumimos un riesgo, cobramos un fee. Y ese fee puede ir hasta el 5%. Obviamente, cuanto mayor es el volumen, podemos bajarlo, pero empezamos siempre desde ahí. Y lo sorprendente, bueno, no es tan sorprendente, pero al final lo que estamos viendo es que muy pocas marcas quieren una plataforma de devoluciones sin más, lo que quieren es sacar la máxima parte de las devoluciones y para eso el 98% de nuestros clientes trabajan con la parte de o reembolso instantáneo o cambio instantáneo o las dos. Claro. ¿Y qué es lo que os genera más dinero o pensáis que os puede generar más a futuro? Porque, por ejemplo, cuando hablas, yo que también tengo un SaaS para e-commerce, cuando hablas de 100 clientes, 100 puede ser poco o mucho dependiendo un poco de lo que le sacas a cada cliente, ¿no? De hecho, si nos quieres contar un poco cuánto media le sacas a un cliente, pero claro, entiendo que la parte está de financiera donde te digas un 5% máximo del volumen, al final es volumen devuelto que en algunas marcas un solo cliente te puede generar mucho dinero, cientos de miles de euros, ¿no? Potencialmente. Fácilmente si es muy grande. Que es parte de la gracia, ¿no? De que al final sois un SaaS con un modelo muy elástico de pricing, es decir, os asociáis mucho a capturar parte del valor que aportáis, pero podéis crecer mucho más que si te cobro 99 euros al mes en función de tráfico o en función de usuarios u otras variables. Nosotros no somos uno de los sistemas baratos. Dentro de todas las suficiencias que tienen o proveedores que pagan, no somos de los baratos. desde luego no lo somos, ¿no? No nos pagan 90 euros al mes. Depende mucho del volumen. Depende mucho del volumen. No te doy cifras exactas, pero depende del volumen nos pagan más o menos. Tenemos clientes que pagan decenas de miles de euros al mes. Dicho esto, yo creo que nosotros tenemos un modelo que es bastante interesante porque lo que hacemos es que nos sentamos delante de una marca y les decimos que qué les preocupa. Entonces, siempre intentamos resolver primero el que les preocupa. ¿Y qué te preocupa? ¿Que no estás fidelizando al cliente en la devolución? Te ayudamos a resolverlo. ¿Qué te preocupa? ¿Que tienes un ratio de devoluciones monstruoso y no sabes cómo bajarlo? Te ayudamos a bajarlo. ¿Qué te preocupa? ¿El coste de la devolución de la logística? Tenemos partners. ¿Quieres trabajar con uno de los nuestros? Aquí lo hacemos. ¿Qué te preocupa? ¿La velocidad de restriculaje? Te ayudamos. Entonces, depende de qué es lo que les preocupe, tenemos una solución para todas las preocupaciones y luego trabajamos sobre lo que hayan resuelto. Aquí yo hablo mucho de con mis socios de la pirámide de Maslow que conocerá la mayoría de la gente de las necesidades básicas hasta, por decirlo, los lujos. Las necesidades básicas de muchas marcas hacen que no puedan ver la siguiente iteración. Entonces, cuando tú trabajabas con un mail, si yo te pongo a venderte rembolso instantáneo, el cliente va a flipar. Es que no va a entender nada la marca. Entonces, vamos trabajando para que siempre vayan pasando a los siguientes pasos e intentarlos ayudar a entender dónde queremos crear oportunidades que son diferentes para cada marca. Por eso, también el equipo de soporte que tenemos y de atención al cliente es muy importante porque estamos muy cerca de nuestras marcas para ayudarles a ver las siguientes oportunidades. Qué guay. Entonces, esa parte casi actuáis como un equipo parecido a Customer Success, ¿no? En el sentido de, al final, no solo quieres que te contraten, te integren y te pongan a funcionar, sino cómo extraer, aportarles el máximo valor que está muy vinculado también a cómo extraes tu máximo valor. Total, es literal. Estamos muy cerca de ellos. El soporte, obviamente, lo da la marca, pero tiene que estar también con mucha comunicación con vosotros, ¿no? Para saber el tema del plazo, del proceso y tal. Aparte que el cliente entiendo que tiene visibilidad de todo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, al final, ahí está, por un lado, el día a día, que estábamos muy cerca de ellos y por otro lado, esto también la ha puesto en marcha. Nosotros les ayudamos, empezamos ayudándoles por rediseñar la política de cambios y evoluciones. No es lo mismo decir te cobro por las devoluciones que decir lo que te di gratis, que era el envío, si devuelves, ya no te lo doy gratis. Entonces, son diferentes formas de decir lo mismo con el mismo resultado, o sea, intentando conseguir el mismo resultado, pero que lo consigues mejor porque cómo transmites las cosas es casi igual de relevante que el por qué las haces. Total, hay un buen learning, que muchas veces nos olvidamos, no solo hacerlo, sino transmitirlo y venderlo prácticamente. Esa transmisión tiene que ser una venta. Fer, yo quería hacerte una pregunta también porque hemos vivido, bueno, de hecho, vienen varias preguntas bastante conectadas. Voy a arrancar por el principio. Yo me acuerdo cuando tú arrancaste que incluso preproducto conseguiste levantar una buena cifra. Cuéntanos un poco ese arranque, cómo fue, cómo consigues esa inversión. Creo que también era un momento de mercado distinto que encima muy rápido cambió. Y luego te conecto con los siguientes. Después de ese cambio, claro, el mercado en general ha pasado rentabilidad. Incluso los e-commerce han pasado rentabilidad y entiendo que os habéis tenido que luchar con muchos e-commerce, aunque entendan la propuesta de la origen, seguramente, porque esto lo dice casi todos los e-commerce, te empiezan a decir que me estás quitando rentabilidad y luego entramos en un poco en cómo lo habéis vivido. Pero empecemos por esa parte. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo convences a la gente preproducto de tener? Creo que fue un millón de euros lo que levantasteis o algo así. Cuéntanos, eso es muy chulo esa parte. Y un inciso solo que te cuente también una cosa, una anécdota muy chula que me dijo hace tiempo sobre cuando le presentaste la idea a Marta de Bordi Villola. Marta de Bordi Villola. Esa me encantó, me encantó. Cuéntale, cuéntale. Esa no sé si queremos decirla en público. O sea, al final, ¿cómo surge todo esto? Surge con una reunión cuando yo estaba en Globo que te llevaba un equipo de ventas para la logística que estamos haciendo en Globo, hace una especie de SEUR, pero en STBDs, ¿no? Y tuve una reunión con el Porte Inglés que me abrió los ojos de qué problemas están teniendo con las devoluciones. Entonces, ahí sí me ocurrió la idea de REVNI. No os entretengo mucho con esa historia, pero vamos, ahí se me ocurrió. Entonces, yo estaba en ese momento decidiendo si montaba en club de pádel o montaba REVNI. Estaba entre las dos. Igual, cosas muy parecidas. Mi mujer hubiese agradecido más el club de pádel, creo yo, pero bueno, era diferente. Es que el retorno de inversión de las piezas de pádel es brutal. Había visto justo una nave en Las Rozas, cerca de Madrid, que no estaba calificada como para nave logística, con lo cual había caído un poco el valor y me cabían seis pistas de pádel exactamente. El coste de cada pista de pádel eran 15.000 euros con buenos materiales. Bueno, es que tenía hecho un Excel estupendo y ya tenía incluso los posibles inversores. Y luego estaba REVNI, que era un bicho diferente. Entonces, lo primero que hice fue, eso me ocurrió a los dos meses de Trine Globo. Yo estaba en una empresa, una startup mexicana fundada por españoles, que se llama Pulpo. De Varys, ¿no? Qué bueno. Luego en Varys, que lo admiro muchísimo con Javier Ambar y el resto del equipo, que son todos espectaculares. Y yo le dije a Varys, oye, me ha surgido esta oportunidad de Globo. Tengo lo bueno de los dos mundos, ¿no? El dinero de una scale-up y la marca de la scale-up con un producto de iniciar esta iniciativa. Entonces, ahí estuve y se me ocurrió REVNI a los dos meses de entrar. Estuve seis en Globo, a los dos de entrar se me ocurrió REVNI. Entonces, lo primero que hice fue hablar con Varys, le dije, oye, Varys, ¿estás en España? Sí. Yo tenía una idea, te la tengo que contar, te la tengo que contar y me dice, ya, ya te vas, o sea, seas cabrón. Me dijo, ya estás pensando en un montón de largo. Yo le dije, sí, 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 ya sabes que soy así. Bueno, total, se lo conté y me dijo, esto es demasiado bueno para ser verdad. Ven mañana, me puso unos deberes y además apunté rollo película, pero es verdad, en una servilleta me lo llevé y al día siguiente quedamos a la misma hora a tomar una servilleta. Entonces, les fue explicando todos los unit economics del modelo y me dijo, yo te meto los primeros X mil euros. Entonces, eso fue haciendo efecto bola de nieve. Al final, cuando tenías un inversor que es medio conocido en el mundillo, ya por entonces mi socio Pablo me había dicho que montaba esto conmigo y había sido mi jefe y es un tío con un track record, aparte de que es un tío muy capaz, es un tío con un track record monumental. O sea, envié en Berkeley, director de estrategia de Iberia, había liderado equipos de ventas diferentes de startups. Entonces, muy bien, entre ellas me había liderado a mí porque había sido mi jefe y entonces yo creo que éramos dos founders muy complementarios con un modelo interesante y ya con dinero. ¿Cuánto? No lo hacíamos, pero teníamos algo. Entonces, tuve la suerte de que Clemente Cebrían del Ganso me presentó a Fernando Cabello, que es el fundador de Aplázame y ahora fundador de Vengo. Y hicimos súper buenas migas al principio y Fer dijo, mira, yo esto creo que tiene todo el sentido del mundo, lidero esta ronda. Entonces, puso mucho dinero, Fer, y eso nos dio una credibilidad. Que Fer había tenido muy reciente el éxito Aplázame, Es decir, también es verdad que le pillaste corvosillos calientes, que eso está muy bien. Fer es un tío muy especial. Yo creo que Fer es una persona prudente, no creo que por tener más dinero lo vaya a gastar, creo que es muy, muy prudente. El éxito Aplázame había sido ya hace unos cuantos años, no sé si habían sido dos o tres años antes, y ya había hecho otras inversiones. Había invertido en un buy now pay later de Emiratos y demás. Yo creo que es que genuinamente el modelo le gustó mucho y que él y yo pues es que nos llevamos muy bien. Entonces, enseguida, nosotros sabemos que esa ronda no queríamos meter Venture Capital, queríamos ser muy libres, pensábamos que Venture Capital te aprisiona como gente que no tiene ni idea de este mundillo, pero bueno, un VC español puso un ticket pequeñito, JM, y ya con eso pues cerramos la ronda con otros Business Angels que llaman, inversores particulares. A ver, el momento era propicio. Sí que es cierto que nosotros no surfeamos mucho esa ola de financiación a exportas porque no metimos dinero en Venture Capital que son los que tenían dinero. Metimos dinero de inversores particulares. En todo caso, eso fue muy bien y nos permitió, por un lado, contratar al equipo inicial que nos consiguió hacer el MVP y lanzar con el primer cliente que fue Lagan en mayo del 22 y terminar de convencer al tercer socio en Discordia, Gonzalo, que era el CTO de Aplázame. Todo queda familiar. Y la verdad es que fue, o sea, yo lo recuerdo, estábamos en WeWork, lo recuerdo con una emoción. Hay una cosa en el emprender que es, que dijo, creo que en este podcast además, no soy Carlos de Biblia, pero comparto completamente. O sea, cuando lo dijo él, dije, es que esto es lo que me pasa a mí. Y es el crear una pequeña tribu dentro de tu empresa, con tus valores. Estamos en un mundo donde todo nos viene puesto, donde sientes que tienes poca voz, la verdad, pues puedes estar más o menos a favor de ciertas cosas, el resto te van pegando en la cara, ¿no? Y el poder crear un equipo que verdaderamente comparte nuestros valores es interesante. Y esto de los valores es también relevante. Pablo y yo nos pasamos las primeras dos semanas pensando, dedicando muchas horas al día a pensar cuáles son nuestros valores. Y sobre todo, no pensando cuáles queríamos que fuesen, sino si nosotros los cumplíamos como fundadores, que esa era una introspección compleja de hacer. De hecho, tuvimos que ir cambiando los valores diciendo, uy, esto no lo cumplió, uy, esto tampoco. Y al final, pues llegamos a nuestros cuatro valores que además, pues los hemos puesto un personaje, ¿no? De cada uno de estos valores, quién es el que los representa, ¿no? Pues por ejemplo, ya más lo tenemos aquí en juguetitos, Rocky, que es el co-of-beyond, que es el primer valor. Y que no es, no es, vamos a tope, es, vamos a tope, pero no sabemos si nos va a ir bien o no. Y quizá nos la peguemos. Y así pues tenemos otros tres valores. Y fue un momento que yo recuerdo como el momento, de los momentos más felices de mi vida. A nivel personal te iba fenomenal, tengo la suerte de que mi mujer nos apoya, te apoya muchísimo. Pero es que en ese momento la creación, pero a algo, es brutal, es brutal. Luego después de eso pues ya llegamos al contexto de desinversión, ¿no? De cómo levantas dinero y tuvimos la suerte de que los VCs que invirtieron apostaron mucho por nosotros en un momento donde ya nos estaba dejando de apostar. Me acuerdo que fuimos a un comité de inversión de un fondo inglés el día después de que Klarna dijese que bajaba la valoración un 65%. Y yo le decía a mi socio Pablo, ¿y si nos ahorramos el viaje de Andrés? No va a invertir nadie en esto ahora mismo. Está todo el mundo muerto de miedo. Pero no, al final fuimos, no invirtieron este fondo, pero invirtieron otros y que no nos hemos tenido dinero hasta ahora. Fuimos muy frugales, ya veis, no tenemos una oficina loquísima y nos gusta tener un equipo pequeño, pero muy bueno. ¿Y ahora sois rentables ya? ¿Cómo estáis en ese momento? ¿Cuál es el momento? Pues el momento es que no buscamos rentabilidad. Sabemos qué tenemos que hacer para hacerlo y si queremos ser rentables en los próximos dos meses podemos serlo. ¿Qué pasa? Este es un modelo donde cuando estás creando una categoría moverte rápido es muy importante porque es una de las grandes ventajas que cuentas, ¿no? El first mover advantage. Entonces, como estamos creando una categoría, tenemos que ser muy rápidos. Entonces, buscar rentabilidad limita la velocidad de crecimiento. Garantiza la durabilidad, pero nuestro modelo ahora mismo tiene que ser crecer, 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 crecer. Por eso, muy rápido, después de tener la serie SIP donde levantamos un poco más de 3 millones, pues con 4 millones y pico en el banco dijimos vamos a abrir Reino Unido y tenemos oficina también en Londres con tres personas allí que está yendo la verdad francamente bien. Costó un poco arrancar, son dinámicas diferentes las de España, a vender, de calentar el mercado y demás, pero ahora está yendo muy muy bien. O sea, gran parte de nuestros revenues vienen de Reino Unido, hemos firmado un cliente enorme en Holanda. La verdad es que es genial, a pesar, obviamente, a pesar de que tenemos oficinas en Londres y en Madrid, nuestros clientes venden en todo el mundo. Entonces, tenemos una cobertura global, pero tenemos clientes en Italia, ahora en Holanda, en Reino Unido, en España y en Portugal. Qué chulo. Oye, enhorabuena porque habéis sido muy rápido. Conectado con esto, ¿cuál es el go-to-market? Es decir, ¿cómo conseguís los clientes? Incluso, ¿qué tipo de clientes buscáis? Porque entiendo vuestro modelo, entiendo que hay unas tipologías de clientes más jugosas, que al final, ¿qué sabes? Por un lado, que generan más volumen de evoluciones, otros que a lo mejor incluso por el crecimiento que tienen te puede interesar más. Es decir, no todos los clientes de e-commerce te van a interesar de la misma forma. No, no, por supuesto que no. Nosotros estamos teniendo mucho foco, que creemos que es la forma de ser exitosos en las ventas, con marcas de moda principalmente. Y más que de complementos, de ropa. Estamos yendo a tope con estos. El go-to-market se divide en dos grandes ramas, ¿no? Por un lado, el equipo de ventas que tenemos, que es un equipo pequeñito. Tenemos, pues, dos personas en España más, más, yo que estoy vendiendo y las tres personas del Unido, cinco personas para todo el mundo se va vendiendo y ellos productivamente van llamando a marcas y luego nos ha funcionado muy bien el ecosistema de partners. Pues somos partners de Shopify, partners de un montón de agencias, de otros sistemas, trabajamos muy de la mano con otras plataformas títulos en cloud donde ellos mismos nos presentan clientes. Entonces, al final, tenemos el ecosistema de partners que es muy sano. Con Shopify hemos hecho millones de cosas. De hecho, nos sacaron el spotlight del App Store que tienen, unas cuatro empresas que salían, cuatro plugins que salían, éramos uno de ellos, el único de evoluciones además. Así que, eso nos ha funcionado muy bien. Agencias, Shopify, otras tecnologías que tenemos cierta afinidad, nos ha ido muy, muy bien. Aquí, Fer, porque no es fácil lograr esto y, por ejemplo, el hecho de que una plataforma tipo Shopify apueste por ti es muy complicado. Yo me he pegado en su día con los magentos para estar shop y tal y tienen sus modelos y sus historias pero, claro, tienen muchas relaciones. ¿Cómo se consigue que un Shopify apueste por ti y también cómo se trabaja la relación con esos partners para que sea fructífera? Porque sobre el papel todos estos los partners suelen sonar muy bien pero luego es muy complicado activar. Es decir, hay como mucho interés porque todo el mundo ve sinergias pero es verdad que las dinámicas de los partners muchas veces no te llevan ahí. ¿Cómo habéis conseguido que funcione? Porque es un reto. Mira, yo he hecho partnerships en otras empresas de startups antes y jamás había funcionado. Yo era súper, súper receloso del modelo de partnerships hasta que hemos hecho esto en revenue. Mira, yo creo que son dos componentes. Lo primero es tener un producto muy bueno que les deje en buen lugar cuando lo presenten pero para que lleguen a presentar algo yo creo que es importante el tema que tenemos en revenue que es que somos buena gente y gente buena. Entonces no vamos pidiendo y luego ya nos ayudarán y si pedimos y luego nos ayudan y luego nos piden ayuda nos desvivimos por ayudar. Entonces eso no se ha funcionado muy bien porque bueno, Corti, tú y yo somos un ejemplo de esto. Cuando nos conocimos te pedí que presentes gente y entonces yo lo que pueda echar una mano ya lo sabes y ha pasado ya que hemos estado ahí muy cerca intentando ayudarnos. Entonces yo soy muy partidario de que un buen parasit funciona si las dos partes consideran que están ganando. ¿Qué es ganar? Pues a veces que hay dinero por medio ¿no? Pues un fee hay veces que es simplemente una imagen de marca conjunta que es más poderosa hay veces que es que gracias a tener este sistema puedes contratar el mío esto nos pasa mucho con shopping ¿no? Es que la gestión de evoluciones mira, tienes a revenue tú te cambias a Shopify más revenue y lo tienes todo ¿sabes? Entonces yo creo que es un poco la parte más de negocio tener un buen sistema que complemente bien a otros y luego la parte más humana que al final es donde está el empuje o sea todo vuelve y ser buena gente es una inversión a largo plazo y muy incierta pero que yo recomiendo a todo el mundo que intente serlo porque es que es como más se estrechan los lazos es como Rubén y yo como nos hemos conocido tú y yo Corti es como conocido a los esorismo y a todos los demás partners es que empiezas ayudando y yo digo muchas horas de mi día ayudar a otros No solo laboralmente como mantra de vida Sí, sí, por supuesto esto a veces no es solamente laboralmente porque además la gente pues cambia de trabajo mientras se encuentran un reto diferente porque ya no está en Shopify y ahora está en no sé qué y ya no te para tu relación mercantil esa personalidad te ayuda pero es que aún así quieres estar cerca porque es una gran persona que te ayuda en su momento ¿no? Entonces a nosotros las relaciones humanas son las que han marcado el crecimiento de revenue sin duda Justo Aquí esto es muy importante porque sobre todo en pasar a otros mercados pero lo que es B2B y sobre todo con B2B con llamémoslo enterprise entendido de que al final vas a clientes que mueven bastante dinero la parte de confianza y relación es súper importante al final es o confianza porque la marca es muy potente y aquí es cuando haces ¿por qué contrato un Shopify? ¿por qué contrato un no sé qué? Porque al final tengo una marca y una confianza y un montón de logos y también de las personas ¿no? El oye pues que te hayan visto a Fer en un evento que haya por lo que ha dicho Fer ¿no? Portarte bien con la gente tal para que luego se acuerden de ti y es como se se gana el mercado lo que pasa que claro yo creo que estamos como acostumbrados a leer hacks historias de no porque tal el LinkedIn automatizas y tal y tío esto no va a automatizar 100.000 contactos va a hacer a lo mejor 100 relaciones muy bien muy bien gestionadas muy bien hechas lo que ha dicho Fer que yo esto lo he vivido mogollón o sea yo me acuerdo en mi etapa en Brainsys de dar servicio a un cliente súper pequeño pero que esa persona al acabar cerrando su negocio y la contratan en Ditex para liderar no sé qué y de repente esa misma persona tiene un problema se acuerda de cómo se lo solucionaste en su día y te llama y de repente tienes la oportunidad de entrar un grande luego entrarás o no ¿no? pero gracias a que tú un día te portaste bien como proveedor con un cliente pequeñito y este tipo de cosas la gente que no lo ha vivido no lo entiende es sembrar 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 porque si siembras mucho vas a recoger no sabes ni cuándo ni tal pero es que si no siembras no recoges eso también lo tienes claro es más de crear como relaciones más que más que de buscar oportunidades de venta crear relaciones me encanta lo que has dicho de las tribus ¿no? porque al final te vas conectando con la gente vas creando tu propia tribu de gente pues que luego os veis en eventos participáis en cosas juntos tío al final sí que se crean relaciones como si fuera una mini comunidad incluso en una empresa por eso también me ha hecho mirar por esa zona de hecho Sergodi tiene un libro de eso de comunidades y tribus de la importancia que es rodearte de la gente con las que bueno vas creando esas relaciones sean profesionales o personales ¿sabes qué pasa? que esto además es una cosa que solo funciona si permea de arriba a abajo ¿no? esto es algo que ven que todo el equipo ve ¿no? en nuestra empresa tenemos el último valor de todos que el rol model ¿no? el personaje que lo identifica que es el género de Aladín que es que no nos tomamos muy en serio aquí no hay divas en nuestra empresa no hay divas y yo creo que cuando estás en un mundo donde la empresa está yendo muy bien y ven que somos gente vulnerable que somos accesibles que no somos como decía ninguno se toma muy en serio eso crea una una conexión con las personas que es de un nivel diferente no digo que sea A o B ¿no? o sea que así o no funciona es que el nivel es diferente y esto nos funciona muy bien y no es algo que hemos empezado a hacer porque hemos visto que funciona es que es algo que llevo haciendo toda mi vida y a mí me gusta estar cerca de la gente y Reveni ¿estará aquí dentro de 5 años? pues mira yo creo que sí creo que nuestro modelo es brutal pero ¿y si no está? ¿no? ¿y si no está? ¿qué hemos dejado por el camino? pues a mí me gusta pensar que la gente del equipo creemos un impacto duradero y un impacto que les llevará al siguiente trabajo una mentalidad diferente o que se montara algo o la mentalidad con unos valores sólidos y luego que la gente que rodea al ecosistema que no son menos parte de Reveni que son partners y que son tan importantes para nuestro éxito pues que también nos ven a nosotros como una especie de oasis en un mundo donde lo inmediato el tiburón y demás pues parece que triunfa yo me lo apunto como clip para el podcast porque esta parte de Fer es súper chula súper in y súper de acuerdo en todo esto Fer antes porque ya llevamos un rato también quería abordar las partes más complicadas del camino me gustaría si nos puedes compartir tanto qué cosas han sido muy distintas de los esperados y sobre todo situaciones más complicadas como las habéis sobrevivido también para tener esos aprendizajes porque por lo general todos los caminos tienen algunos baches accidentes y cosas que hay que sortear que siempre hay cosillas me dijo un amigo Quincho creo que le conocéis Quincho me dijo una frase que se me ha dado de por vida un día que le estaba contando mis penas y me dijo Fer ninguna startup es tan sexy como parece desde fuera ni tan mierda como parece desde dentro y eso me ha ayudado a pues quizá a ver las cosas con otro prisma ¿no? entender que cuando estás tan arriba no eres tan crack y cuando estás tan abajo no eres tan terrible ¿no? y eso creo que es que es una cosa que es un prisma un cambio de mentalidad que me ha ayudado muchísimo mira yo además soy una persona que hago el análisis previo siempre he pensado que lo había hecho muy bien yo cuando estaba en el colegio hice retinario biosonitario yo iba a estudiar medicina tenía la media para estudiar medicina y hablé con mi madre es médico y hablé con 10 amigos le dije mamá quiero hablar con 10 amigos estudios médicos todos diferentes un cirujano un pediatra médico de familia y yo cuando vi quedaran 6 años de carrera más el MIR más 4 años de especialidad más luego ser estar ganando 1000 euros yo no hice medicina hice de la necesidad ¿sabes? y ahora estoy muy orgulloso de ese trabajo que hice previo y pensaba que emprendiendo había hecho un trabajo similar y la realidad es que emprendedores es durísimo emprendedores es durísimo y es para todo el mundo es difícil esa respuesta yo creo que no hay un gen emprendedor creo que hay gente que tiene pues una resiliencia diferente y una pasión por lo que está haciendo diferente yo más que emprendedor soy empresario a mí me gusta lo que os decía me gusta mucho el producto pasar de 0 a 10 pero a lo mismo las personas que están aquí la gente que está alrededor cómo vas haciendo el crezca cómo vas haciendo una cultura sólida cómo te enfrentas a los diferentes retos que hay por el camino y cómo maduras con ellos entonces a pesar de que ha sido un camino muy complejo donde lo que más me ha costado a mí ha sido primero aprender a poner nombre a ciertas emociones que había tenido antes pero en pocas cantidades entonces no había tenido que no había pensado en ellas y lo segundo aprender a gestionarlas me ha ayudado mucho mi estabilidad familiar tengo una mujer estupenda tengo dos hijos y cuando llegas a casa ha hecho un miserable tu hijo pues te sonríe igual y tal mismo brazo y eso me ayuda muchísimo pero vamos esto es como como todo yo no estoy estresado no estoy nervioso estoy estresado no estoy contento estoy eufórico no estoy asustado estoy aterrado con ciertas cosas entonces todas las todas las emociones que llevas viviendo toda tu vida y aprendiendo a calibrarlas toda tu vida de repente como es tu propio negocio pegan un petardazo y tienes que aprender a gestionar esos extremos entonces de nuevo para mí los dos socios que tengo son agua en el desierto es una suerte una suerte de los socios que tengo brutal la comunión que tenemos entre los tres aunque tenemos unas diferencias de opinión muy fuertes es brutal y cuando uno está mal los otros dos reman el doble de nuevo esto va con otros otros valores que es que somos en inglés be human and care y nos preocupamos por dos lados pero mis socios son brutales mi familia me ha dado un empujón siempre que necesito y luego la suerte que tenemos y es pura suerte de verdad con la tecla de algo que está llamando mucha atención a las marcas bueno como digo yo suerte buscada que al final también estabas trabajando para ello y todo suma me parece muy chulo Rubén dale caña y si quieres ya vamos acometiendo ya las últimas preguntas no nada simplemente me parece brutal estas últimas reflexiones que has dado porque bueno yo también he entendido está en un sitio está en el otro y es verdad que se magnifican un poco todos los sentimientos y a mí también me ha ayudado mucho la familia incluso a a saber cuánto vale mi tiempo porque ahora cuando dices que no a ciertas cosas lo haces porque sabes que ese no implica o ese sí implica que le estás quitando tiempo a lo mejor a tus hijos o a tu mujer o lo que sea entonces me parecen unos aprendizajes brutales bueno no sé si querías abordar un poco de la parte de expansión internacional cuáles son los planes que tenéis para el futuro porque tengo mucha curiosidad porque vamos la entrevista me está encantando y si abriera y ronda de inversión me tenéis a ir primero pero pero cuéntame un poquito cómo cómo va a crecer Reveni en los próximos meses y años cuál es el plan de futuro yo creo que el plan de futuro es trabajar sobre una serie de productos que creo que son bastante diferenciales las cosas no voy a hacer spoiler todavía pero que son muy interesantes que aportan un valor diferente a las marcas siempre intentando eso maximizar la rentabilidad unitaria de las marcas es nuestro objetivo en expansión internacional pues hoy ya tenemos oficina en Madrid y en Londres como decía antes nosotros mercado que abrimos prácticamente mercado en el que ponemos representación porque creemos que estar cerca de las marcas es clave hay un montón de SaaS en el mundo que te venden desde Estados Unidos y que aquí no te operan bien entonces nosotros somos quizás cada menos pero estamos muy orgullosos de estar muy cerca de nuestras marcas y hay muchas cosas que hemos desarrollado gracias a escucharlas entonces nuestra idea es más o menos ir viendo un mercado al año estamos abriendo ya va a ser Inglaterra y el plan pues el año que viene es abrir otro mercado no sé si será Alemania todavía Francia o etc pero vamos ir abriendo quizás Estados Unidos ir abriendo un mercado al año es la idea que tenemos pero abriéndolo bien lentito trabajando en la marca trabajando en cuidar mucho las marcas con las que trabajemos está cerquita esa es la clave para nosotros ella es me refiero es que un mercado al año ya los mercados son muy grandes en esto pero lo bueno es que no tienes que capturar tanto todo el mercado para crecer al final esto también va muy de la mano con rondas de inversión a pesar de que como decía antes somos muy frugales dentro de todas las startups nosotros no estamos patrocinando 100.000 eventos no pagamos mil notas de prensa no regalamos el producto entendemos lo que vale y eso nos hace también poner un poco en consecuencia todo ya veis lo que es esto lo más sexy que tenemos es el león que tengo detrás de mí lo más es todo muy normal y va a seguir siendo así entonces todo depende de rondas de inversión por supuesto para poder hacer este plan de expansión del mercado al año y yo creo que estamos en buena posición para ir creciendo este año y conseguirlo al final de año quizá total yo estoy de acuerdísimo en que lo vais a conseguir pues si queréis ya para acabar simplemente si hay algún icono que nos está escuchando ¿a dónde tiene que ir para conseguir todas estas cosas bonitas que les vais a ayudar con las devoluciones? pues tenemos un enlace en la web que nos llega directamente y lo gestionamos rápido metéis el linkedin también y en linkedin me podéis encontrar y respondo y si no pues yo me tomo la libertad de decir que contacten a corteo a Rubén y que ellos también me pasaran el contacto eso es dalo por hecho a Rubén hagamos ya ¿cómo definirías? ¿cómo resumes tú esto? ¿cómo te quedas después de escuchar a Fer? con ganas de montar un e-commerce para poder contactarlo vaya fenómeno una historia muy chula de saber tener la visión para ver negocios donde la gente veía problemas para mí eso es un superpoder y luego no solo tener la idea sino saber ejecutarlo como lo estáis haciendo o sea el crecimiento que estáis teniendo en meses de vida o sea yo todo lo reviso también a mi hijo pequeño me tiene 3 años que soy más chico que mi hijo pequeño lo estoy haciendo muy bien generar más dinero que tu hijo pequeño hay que decirle a tu hijo que venga va ahora le voy a poner las pilas cuenta que terminamos y no sé pero me gusta mucho la historia ya sabes tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unos meses y te acabamos de volver a entrevistar y sigo aprendiendo lo que no te puedes ni imaginar o sea es un placer escucharte y bueno que te voy a contar a ti mil gracias también por darme la oportunidad de que se me caiga la baba gracias a ti por estar aquí puedo decir Corti que uno de los pocos checks que es oye yo emprendo ¿para qué? pues emprendes para crear valor todo esto y yo emprendo para que Corti me entreviste en su podcast un check hecho ahora el siguiente nos tenemos que pagar una comida los tres o algo y hacemos un check guapo cuando antes posible mejor eso es Fer muchas gracias por compartir tanto yo creo que también como decía Rubén no sois un ejemplo de encontrar un problema ponerle una solución y alinearse total con el valor a todos los niveles de aportar valor hasta incluso que tu modelo de negocio esté alineado con ese valor que también hay que sacarle partido oye que sigáis así que sois un ejemplo sobre todo un ejemplo incluso de cómo hacer las cosas a mí la parte de pues de cultura de cómo enfrentar todas las cosas de 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 generar ese impacto positivo me parece brutal porque porque al final lo que cambia ecosistemas y lo que hace que a futuro pasen muchas otras cosas no eso es sembrar de verdad que sigáis así y apetarlo mucho tío muchas gracias muchas gracias a ti Gordi y a ti también Rubén por por catalizar este podcast un placer ha sido era como no sé se veía al mar desde el principio tío era fácil no tenía mucho mérito tocaba tocaba bueno chicos muchas gracias y a los que nos estéis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo ah